va a llevar esta sesión junto con mis compañeros, me acompañan en el lado técnico Jesús Hernández y los demás en la parte administrativa, tenemos con nosotros a Iván y a Lisset. En el día de hoy queremos tener una visión sobre la plataforma Cloud de SAP desde una perspectiva técnica. Tenemos una sesión de enseñanza sobre el overview de esta plataforma, sobre las tecnologías que SAP va a mover desde una perspectiva técnica. No hablaremos de las transacciones o de las aplicaciones funcionales que podemos ejecutar, simplemente detalles de cómo es la infraestructura, cómo es el entorno de Cloud y las herramientas que tenemos para poder interactuar con este entorno y desarrollar las aplicaciones o incluso hacer deploy de las diferentes aplicaciones de negocio que queremos utilizar en diferentes lenguajes. Para el día de hoy queremos tener en la parte del índice sobre el SAP Cloud, hablaremos sobre los diferentes entornos, sobre el entorno Neo y el entorno Cloud Foundry. También veremos la parte del Cloud Foundry, las cuentas y los diferentes espacios desde la perspectiva de la cuenta global y de las subcuentas que necesitamos. Sobre el SAP Cloud Connector hablaremos sobre este tipo de software que permite conectar diferentes sistemas on-premise al cloud de SAP para tener acceso a los datos que tenemos en los sistemas empresariales SAP de tipo on-premise. Hablaremos sobre la nueva herramienta de desarrollo SAP Business Application Studio y por último sobre el Cloud Foundry, prácticamente sobre la consola CLI, la consola de comandos que nos permite ejecutar desde nuestro sistema operativo diferentes comandos en el Cloud Foundry con el propósito de arrancar servicios, realizar deploy de diferentes aplicaciones, prácticamente casi todos los comandos que tenemos disponibles en el Cloud directamente desde el sistema operativo a través de la consola o de la línea de comandos. En el Cloud de SAP tenemos dos entornos, tenemos el entorno Neo o Neo, que es el entorno propietario de SAP, donde empezó prácticamente SAP con la parte del Cloud. Cloud, veremos también lo que hay disponible en este entorno y también queremos evidentemente que hablar sobre el segundo entorno que es el Cloud Foundry, entorno en el que SAP ya está moviendo y va a mover todas las soluciones de la parte Cloud en el Cloud Foundry, que es un entorno de tipo open source que nos permite tener diferentes proveedores de cloud como pueden ser uno de los tres más gigantes el Amazon, el Azure y también el Google Cloud, los tres incluso están disponibles en la parte del Cloud Foundry el ecosistema que SAP utiliza o que va a utilizar para ejecutar todas las soluciones de cloud. Pasaremos después de esto a ver las cuentas y los espacios que tenemos disponibles en el Cloud Foundry nos interesa pues entender qué es una suscripción, qué es un espacio, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una conectividad desde otros sistemas, la parte de seguridad, la parte del entitlement o las asignaciones que tenemos en el Cloud Foundry, todo esto ya estará disponible y lo veremos en el sistema rastreando las diferentes opciones que nos ofrece el Cloud Foundry. Pasaremos después al SAP Cloud Connector, que es un software que nos permite conectar diferentes sistemas on-premise software que lo tenemos ya instalado como un servidor que prácticamente abre un túnel entre el cloud de SAP y el sistema SAP que tenemos on-premise dentro de las instalaciones de las empresas o donde están ya con el host asignado para tener este acceso a los diferentes servicios a los diferentes datos o aplicaciones que ya existen o que ya se ejecutan en la parte del on-premise. Después pasaremos a ver dentro del Cloud Connector todas las diferentes opciones desde la parte de cómo conectar una cuenta, cómo exponer diferentes recursos de una máquina, llegar a ver también el host virtual frente a un host real que tenemos para exponer o esconder detrás de la visibilidad que ofrecemos al SAP Cloud Platform, los diferentes sistemas que tenemos dentro de las instalaciones de las empresas. En la última parte de esta sesión queremos ver la aplicación o la herramienta Business Application Studio, una herramienta que se va a utilizar como la herramienta de desarrollo que va a reemplazar el web IDE en todos los espacios de desarrollo de SAP. También hablaremos sobre los espacios de desarrollo de esta herramienta, de cómo ejecutar, ver diferentes opciones de la paleta de comandos, generadores que nos permiten generar ya la plantilla o la estructura de los proyectos, sean SAPUI 5 u otros tipos de proyectos. Y por último, en la última parte queremos ver, tener una visión sobre lo que es la línea de comandos del Cloud Foundry, línea de comandos que podemos ejecutar directamente desde el sistema operativo para realizar diferentes opciones en la cuenta global, en las subcuentas, en los servicios, en las aplicaciones que tenemos en el Cloud de SAP. Antes de empezar con toda la sesión que queremos ofrecer, como siempre en el sistema, simplemente recordaros que queremos regalar un curso, este curso del SCP, SAP Cloud Platform, que tiene este temario a uno de los participantes. Lo hacemos como siempre a través de una plataforma que se encarga de seleccionar uno de los comentarios que ustedes tienen que hacer en un vídeo que tenemos en YouTube, en nuestro canal. Y a la herramienta se va a coger uno de los comentarios para ofrecer de una forma gratuita el curso con este temario, SAP Cloud Platform, donde simplemente entra en todos los detalles de lo que presentamos en el día de hoy, hablando sobre las cuentas y las herramientas que tenemos, cómo realizar estas suscripciones, cómo habilitar estas opciones, cómo crear los destinos, cómo ver los servicios que tenemos en SAP, realizando diferentes laboratorios y test para también comprobar los conocimientos adquiridos. También las conexiones con los SAP Gateway, Gateway que están on-premise, Gateway que están en el Cloud de SAP, o incluso también viendo desde una perspectiva detallada de cómo realizar estas conexiones con las cuentas empresariales, con la cuenta Neo, pasando prácticamente por todos los pasos que ofrece este tipo de software para exponer los diferentes recursos. También hay un tema detallado sobre Business Application Studio, sobre la paleta de comandos, sobre Geoman, cómo crear unos proyectos que consumen un servicio o data, cómo realizar la construcción o el build de una aplicación MTA, que es Multi-Target Application, ejecución de la aplicación en el espacio de desarrollo, ejecución de la aplicación en el dev de cloud, en el espacio que tenemos en el cloud de SAP, y también rastreando sobre los logs, realizando diferentes análisis sobre cómo encontrar posibles incidencias y fallos que podemos tener a la hora de realizar el deploy de las aplicaciones. Y por último, en el curso se enseña también la consola de la línea de comandos, el CLI del Cloud Foundry, cómo realizar la instalación, el login y diferentes opciones para ver el deploy desde el sistema operativo, ya directamente reflejado en el sistema SAP. Esto es el curso que queremos regalar, claro, a los asistentes que se quedan hasta el final para reivindicar el premio, es importante, el vídeo al que se deben dejar los comentarios, a los que quieren participar, evidentemente, es el vídeo de nuevo curso SSP, SAP Cloud Platform. Los técnicos que me acompañan hoy lo van a dejar en la sesión del webinar que estamos transmitiendo, como un link para que lleguen a este vídeo y que dejen simplemente un comentario. Y en base a los comentarios que se van a añadir a este vídeo, es como utilizamos una de las plataformas, por ejemplo, Comment Picker, una plataforma que no es nuestra, que se encarga de escoger el comentario y lo hace de una forma aleatoria. Por este medio, pues, lo que determinamos es el ganador de este concurso, de lo que queremos ofrecer cuando termina la sesión. Ya que estamos con estos detalles, pues, empezamos con la parte del cloud, realizando primero la conexión. En esta sesión utilizamos una cuenta de trial. También haré o mencionaré algunos detalles que no existen en la parte del trial, ya que estamos en una sesión pública abierta, no podemos utilizar cuentas empresariales por temas de protección de datos y utilizamos una cuenta pública de tipo trial. Por lo que en SAP Cloud voy a navegar en la parte del account.hanatrial.ondemand.com, que automáticamente me hace la redirección para realizar el login con el usuario, el email que estoy utilizando y la contraseña. Hacemos el logon por la cuenta que ya tengo creado, la cuenta trial. cockpit.hanatrial.ondemand.com es la URL para acceder al SAP Cloud Platform, en la parte trial. O si queremos acceder en la parte empresarial, pues, eliminamos de la URL la parte trial y estaremos en el Cloud Platform, en el Cloud Platform Cockpit, en el SCP de la parte empresarial. Tenemos una opción que nos permite entrar ya directamente al trial account. Esta lo que hace es una redirección al environment o al entorno cloud llamado Cloud Foundry. También he de mencionar que en el SAP Cloud Platform tenemos diferentes entornos, el NEO y también el Cloud Foundry. Os recuerdo que podéis dejar las preguntas en el chat, ya que estará junto conmigo Jesús Hernández, mi compañero desde la parte técnica, que va a ir, va a responder durante las explicaciones que haré, va a responder a las diferentes consultas que podéis tener. De esta forma ya eliminamos el tiempo, el largo tiempo que normalmente tenemos después del webinar para, de esta forma, finalizar en el tiempo propuesto a esta sesión. Evidentemente que también, si habrá alguna consulta fuera de las que vais a poner que no llega a contestarse por mi compañero Jesús, pues, evidentemente que al final de la sesión abrimos otra sesión, otra ventana dentro de esa sesión para contestar a cualquier pregunta. He de mencionar, volviendo a los entornos SAP, que tenemos el Cloud Foundry, que es un entorno o un ecosistema de tipo open source, que lo podemos tener ya con Cloud Foundry, por ejemplo. Lo podemos ya tener disponible en esta parte. A ver si el teclado lo puedo activar. Así que es Cloud Foundry. Este Cloud Foundry lo tenemos, por ejemplo, si entramos en la web oficial, Cloud Foundry.org, observamos que Cloud Foundry es un ecosistema de tipo SAP, un open source platform, que está utilizado para ejecutar diferentes lenguajes de programación. Y SAP hace uso de este open source, de este Cloud Foundry, es un proyecto open source, para tener su solución de cloud. Porque este Cloud Foundry permite la conexión a través de los grandes proveedores de cloud, como es Amazon, como es Azure, de Microsoft y también la parte del Google Cloud. Evidentemente que este Cloud Foundry, cuando pulsamos volviendo al SAP, cuando pulsamos sobre Enter y Altrial Account, automáticamente nos va a dirigir al Cloud Foundry. Evidentemente que tenemos también un entorno de Neo, que es el entorno anterior al Cloud Foundry, al que SAP está empezando y ya empezó a mover las soluciones en el nuevo Cloud Foundry, que estará disponible si bajamos en el mismo cockpit, en la parte inferior. De hecho, tenemos unos detalles sobre los dos entornos. El entorno del Cloud Foundry, la versión Trial, porque estamos en una versión Trial, y también al Neo. Vamos a entrar primero al acceso al Neo Trial. Esto nos lleva a la parte del Neo, donde observamos también un warning que nos indica que incluso todas las cuentas existentes, desde noviembre 13, van a ser eliminadas, para que todos pasemos a lo que es el Cloud Foundry. Por lo que el curso que regalamos está dirigido más al Cloud Foundry. Simplemente se hace una referencia de cómo conectar el Cloud Connector con Neo. Es referente a lo que queremos regalar al final de esta sesión. Así que entrando aquí, podemos observar un overview, las diferentes aplicaciones que podemos ejecutar, tanto aplicaciones Java, como HTML5, como aplicaciones HANA Extended Services, cuando accedemos directamente desde el SCP a los sistemas de base datos HANA, las diferentes suscripciones que podemos tener, también los diferentes servicios que hay disponibles, soluciones, conectividad. Veremos en breve esta sesión de la conectividad. Y aquí a los servicios, pues evidentemente que encontramos diferentes servicios, y uno de ellos es el SAP Webby de Fullstack, que se va a mover a la parte de Business Application Studio. Esto es el entorno Neo, que lo tenemos disponible tal como hemos visto en la parte inferior, antes estaba arriba como primero, entorno Neo, ahora ya está en la parte inferior del SCP, del cockpit, para tener un acceso, cuando realizamos la conexión al SCP, un acceso a la parte del Cloud Foundry. Si pulsamos sobre Enter Your Trial Account, o desde la parte inferior, seleccionamos acceso al Cloud Foundry Trial, es lo mismo, llegaremos a ver, primero realizando la conexión, el logón, llegaremos a ver todas las opciones disponibles de la parte del Cloud Foundry. ¿Con qué nos encontramos en este environment, en este importante entorno de cloud, en el que SAP ha elegido ejecutar las soluciones? Pues primero nos encontramos con una cuenta global, tenemos una cuenta global, porque en base a la cuenta global, o a las cuentas globales que tenemos, podemos tener varias subcuentas, y varios espacios, en los que ejecutamos las diferentes soluciones. Simplemente a nivel global, evidentemente que, como es una cuenta trial, pues también podemos ver las opciones de los directores, que es una opción nueva que está disponible, los Resource Provider, y los Entitlements, que es la parte más importante de las asignaciones. Aquí en los servicios, y en las asignaciones de los servicios que tenemos, para esta cuenta, podemos observar los diferentes, o las diferentes tecnologías, que también se pueden utilizar dentro del SCP. Tenemos un entorno de tipo ABAP, un entorno que nos permite ejecutar, las soluciones del lenguaje ABAP, en el cloud de SAP. Esto es la herramienta, en la que podemos realizar, esta conexión a la máquina de ABAP, que tenemos, en ejecución en esta cuenta, será igual Eclipse. Aquí tenemos Eclipse, con uno de los objetos de tipo CDS, que se está ejecutando, en el cloud de SAP. Evidentemente, que la forma en la que iremos a trabajar, en ABAP on cloud, es diferente, a la forma en la que, hemos utilizado, el entorno de SAP, ya que no tenemos prácticamente, la ventana SAP GUI, no existe ese concepto, cuando estamos en el cloud de SAP. Para el próximo mes, también tenemos, hago mención sobre un curso, de ABAP on HANA, donde enseñamos, esta parte de cómo desarrollar, las aplicaciones ABAP, trabajando con el entorno, de cloud de SAP, utilizando una, de las instancias ABAP, en el cloud foundry. Tenemos también notificaciones, tenemos API management portal, aquí podemos ver los planes, o la cuota asignada, recordando de nuevo, que estamos en una, en una cuenta trial, con opciones limitadas, evidentemente, con los 62 servicios, ya disponibles, tenemos también, la parte del blockchain, tenemos cloud management, connectivity, podemos destacar, también, la parte de las aplicaciones, HTML5, que lo veremos, también, como sería la estructura, de un proyecto, utilizando, la nueva herramienta, Business Application Studio, Job Schedule, servicios para, Mobile, Multi Chain, Open Connectors, Portals, Integration, Promotion Price, podemos ver, aquí está ya la, suscripción que tenemos, para este tipo de aplicación, Real Estate, API, Trial, pues, también la parte del HANA, los esquemas y los contenedores, en HANA, la parte de la inteligencia robótica, con Process Automatization, la parte, evidentemente, Trial, y muchas otras opciones, Omnichannel, prácticamente, podemos ver, diferentes opciones, ya disponibles, que ya se han incorporado, como servicios, dentro de la cuenta global, ahora si volvemos, navegando en la parte superior, observamos y seleccionamos, la cuenta global, tenemos una de ellas, una subcuenta, en esta cuenta global, esta subcuenta, lo que hace, es la que me permite, indicar, cuál es el proveedor, de la subcuenta, en este caso, para la versión Trial, solo tenemos disponible, el proveedor AWS, que es Amazon Web Services, dependiendo también, de la región, donde tenemos, el host, de este proveedor, es donde realmente, tendremos, la instancia, de esta subcuenta, y dentro de la subcuenta, es donde realmente, empezamos, con la construcción, de los diferentes elementos, que formarán, los espacios, y las cuentas, dentro, de esta subcuenta, si podemos, crear una nueva subcuenta, por ejemplo, pues, aquí observamos el proveedor, luego la región, tenemos diferentes, diferentes regiones, para la cuenta Trial, con limitaciones, hay muchísimas más regiones, cuando hablamos, de una cuenta empresarial, y dependiendo de esto, pues, podemos crear, una nueva subcuenta, y dentro de la subcuenta, cuando entramos, una vez que la tenemos, ya configurada, a través del Cloud Foundry, pues, nos encontramos, con lo siguiente, que tenemos, realmente, en esta subcuenta, pues, tenemos, suscripciones activas, tenemos, espacios de trabajo, tenemos, tenemos aplicaciones, ya con el deploy, realizado, en esta, en este espacio, de trabajo, tenemos servicios, o instancias, de servicios, que se están ejecutando, en esta subcuenta, podemos ver, el identificador, de la organización, porque en base, estos datos, podemos, llegar, a través del API Endpoint, también, de conectar, desde el sistema local, desde el Cloud Connector, o desde otras fuentes, que, podemos, usar, para, consumir, los diferentes datos, o servicios, que podemos, exponer, a través del Cloud Foundry, si empezamos, con la parte, por ejemplo, de las aplicaciones, observamos, que en el espacio, hay un único espacio, en esta subcuenta, en este espacio, tenemos, por ejemplo, estas tres aplicaciones, el deploy, ya está realizado, de esas aplicaciones, ya están en ejecución, se pueden acceder, a las aplicaciones, podemos, entrar dentro, de una aplicación, aquí podemos ver, la ruta completa, de la aplicación, la cuota, o la información, de la cuota, para, esta instancia, de la aplicación, desde que fecha, se está ejecutando, el CPU usage, la memoria, el disco, y los eventos, que, hemos tenido, con los actores, y junto con las descripciones, para esta aplicación, podemos, eliminar, parar, esta instancia, de la aplicación, u otras acciones, que están ya disponibles, sobre las aplicaciones, volviendo, podemos ver también, los servicios, que tenemos habilitados, para esta, este espacio, de, pues los servicios, que utilizamos, para los destinos, el servicio, que nos ofrece, un acceso, porque al final, para acceder, desde el eclipse, desde mi sistema operativo, al cloud de SAP, tengo que habilitar, un servicio, este servicio, es el, ABAP Trial, que me ofrece, un acceso, al, a la instancia, que tengo ABAP, tenemos unos servicios, que nos ofrecen, un acceso a los destinos, diferentes destinos, por, donde accedemos, a los servicios, o data, sean de terceros, incluso servicios, que podemos tener publicados, en algunos getways, que están en on-premise, y también, las instancias, de los servicios, HTML, que tenemos, por las aplicaciones, que ejecutamos, volviendo, en la pantalla, anterior, si navegamos, en la parte superior, podemos ver, las diferentes suscripciones, que tenemos, suscripciones, que nos permiten, acceder, por ejemplo, a lo que es, data retention management, transport and management, SAP Business Application Studio, hablaremos en breve, sobre este tipo, de suscripción, portal, intelligent robotic processing, open connector, process integration, enterprise messaging, podemos ver, también aquí, un detalle, sobre los diferentes, espacios, por ejemplo, no tenemos, el único espacio, donde hemos visto, las tres aplicaciones, eso es el espacio, con la cuota, y la memoria, que está asignada, para este espacio, los planes, que tenemos, hay un único plan, en este caso, de tipo, gratuito, la parte trial, es posible, adquirir, nuevos planes, pues con cotas, en base a una organización, dependiendo, de lo que se necesita, de lo que se necesita, escalando, de esta forma, rápidamente, cualquier tipo, de entorno, de hardware, que necesitamos, podemos ver, las organizaciones, que tenemos, los miembros, que tienen acceso, a esta organización, evidentemente, que es mi único email, que tenemos, el único email, que tenemos asignado, se pueden añadir, diferentes miembros, que van a gestionar, esta organización, la parte, de los destinos, de la conectividad, tenemos un acceso, sobre los destinos, en este caso, unos destinos, HTTP, para conectar, con, con unos servicios, tenemos servicios, que conectamos, del Nordwind, de un servicio, ES5, que es un, o data, digamos, del SAP, también, u otros tipos, de servicios, que tenemos disponibles, para realizar, la conexión, de una aplicación, que ya se ha publicado, en la instancia, ABAP, aquí hay que destacar, que en la parte, de connectivity, nos falta, la opción, del Cloud Connector, en el que hablaremos, en unos minutos, Cloud Connector, que no está disponible, en el Cloud Platform, Cloud, Cloud Foundry, para ver, los sistemas, on-premise, está disponible, en la versión, empresarial, no está disponible, en la versión, trial, la parte de security, es muy importante, esta parte, con la colección, de los roles, los roles, realmente, que hemos asignado, como administrador, como developer, a este usuario, a qué servicio, qué aplicación, lo que puede hacer, toda la parte, de los roles, tras configuration, diferentes opciones, ya disponibles, en esta, en esta subcuenta, las asignaciones, que tenemos, para la subcuenta, y, con esto, pues, podemos, ya entender, entender, ya, realmente, no, el ABAP Environment, aquí está, con todas las memorias, y con lo que vimos, realmente, a un nivel superior, que era la cuenta global, aquí estamos, en la subcuenta, realmente, con los servicios, que esta subcuenta, tiene asignados, ahora, lo que hacemos, es ir, en la parte, del Cloud Connector, para ver, cómo, es posible, ya que estamos, también, en, tenemos dos pestañas, no, la pestaña, con el entorno Neo, y la pestaña, con el entorno Cloud Foundry, y lo que quiero, quiero hacer, es, realizar una conexión, al localhost, 8443, donde tengo expuesto, he instalado, el software, que se puede instalar, a nivel empresarial, en una instancia, pública, por ejemplo, una instancia, privada, desde la, dentro de la empresa, y este, este tipo, de software, Administrator, voy a utilizar, la cuenta, de administrador, para realizar, la conexión, a este software, que me permite, realmente, exponer, los sistemas, on-premise, que tenemos, disponible, para poder acceder, Administrator, vamos a ver, si realizamos, la conexión, con este, con este, Cloud Connector, que me permite, eh, publicar, desde mi empresa, al Cloud Foundry, y al SCP Neo, los diferentes, sistemas, del backend, de los gateways, los recursos, que quiero publicar, para que sean accesibles, desde la parte, del cloud, aquí tenemos, algunas, de las cuentas, cloud conectadas, hay cuenta empresarial, hay una cuenta, que está, también, en, la parte trial, por ejemplo, tenemos, como observamos, pues, el Cloud Foundry, una cuenta, del Amazon Web Service, ubicada, en Estados Unidos, una cuenta empresarial, del Amazon Web Service, en Europa, y luego, una cuenta trial, en Neo, por ejemplo, estas, las primeras dos, son de Cloud Foundry, y la tercera, del Neo, vamos a seleccionar, por ejemplo, en Neo, en esta cuenta de Neo, y en la opción de Cloud Foundry, Cloud On Premise, observamos, como, se ha añadido, un sistema, que se encuentra publicado, en este internal host, es decir, dentro de mi empresa, está en este host, este host, no está accesible, desde fuera, se ha añadido, este sistema ABAP, y se ha expuesto, al cloud de SAP, con un host virtual, que es ABAPTrial.com, evidentemente, que desde fuera, desde internet, pues no, no se llega, porque no está expuesto a internet, sino que está expuesto, como host virtual, al SCP, al Cloud Foundry, o al Neo, al entorno Neo, en este caso, donde, de esta máquina, On Premise, hemos expuesto, por ejemplo, los servicios, de la barra SAP, y con todo lo que hay por debajo, es decir, cualquier ruta, se pueden añadir, cualquier, cualquier recurso, o cualquier servicio, que tenemos, publicado, de un sistema On Premise, para ofrecer un acceso, a estos datos, de la forma que, cuando ya tenemos, esta configuración realizada, observamos, que en la cuenta Neo, porque aquí hemos visto, que es el Neo, en la parte superior, también se puede seleccionar, el Cloud Foundry, o de Europa, o de Estados Unidos, por ejemplo, y ahora en Neo, si navegamos en Connectivity, en Cloud Connectors, observamos como automáticamente, el SSP, mi cuenta SSP, ya es capaz de ver, el host virtual, que hemos expuesto, que es un sistema ABA, y a este host virtual, podemos llegar a través, de los destinos, y aquí ya, hemos creado un destino, hacia este host virtual, para llegar, y acceder realmente, a los datos, y con Check Connection, observamos que llegamos, perfectamente a los datos, datos y destinos, que ya se pueden incorporar, en las aplicaciones, aplicaciones, sean aplicaciones Fiori, u otros tipos, de aplicaciones, y esta es la forma, en la que podemos, tener este acceso, repito, hay cosas, que no están disponibles, en el Cloud Foundry, en la parte trial, como pueden ser, este Cloud Connector, ya que esta parte, en el curso, la explicamos, con cuentas empresariales, eso sería, el Cloud Connector, y lo que realmente, podemos tener, evidentemente, que hay más, de lo que estoy presentando, esta sesión, se trata de tener, una visión global, de estas herramientas, de lo que realmente, nos ofrece, SAP, por los detalles técnicos, en el Cloud, en el SCP, ahora volviendo, en la parte, del Cloud Foundry, nos interesa ir, en las suscripciones, para ver, por ejemplo, en la parte, de las suscripciones, en Go to Application, voy a ir, en la aplicación, del Business Application Studio, en esta parte, del Business Application Studio, es donde, quiero hacer, el login, a los diferentes, espacios, de desarrollo, que podemos tener, antes de ejecutar, la aplicación, tenemos que pasar, por el espacio, de desarrollo, los espacios, tienen que ver, con el tipo, de desarrollo, que hay que realizar, este es el espacio, que ya tengo creado, el espacio, se crea simplemente, con Create Dev Space, y dependiendo, del tipo, de desarrollo, podemos tener, algunas extensiones, ya predefinidas, predefinidas, en la herramienta, SAP Business Application Studio, o también, añadir, para este espacio, por ejemplo, SAP Fiori, algunas extensiones, adicionales, si nos interesa, realizar aplicaciones, del Cloud Business Application, pues tenemos, que seleccionar, este espacio, y este espacio, tendrá, sus extensiones, con las extensiones, adicionales, si se trata, la parte del Mobile, observamos, como cambian, el tipo, de la extensión, ya predefinida, en este espacio, porque está, más orientado, a la parte, del Mobile Services, o, también podemos tener, un entorno básico, con las extensiones, predefinidas, y luego, añadir, las diferentes extensiones, en mi caso, tengo el espacio, con SAP Fiori, al que queremos, acceder, ya directamente, para ver, lo que es, SAP Business Application Studio, que es, la nueva herramienta, de desarrollo, en la que, SAP va a mover, sus desarrollos, aquí observamos, en la parte izquierda, el menú, que tenemos, el explorador, de los proyectos, estamos, por ejemplo, en esta parte, en la carpeta, del proyecto, con sede, puedo subir, un nivel superior, para llegar, a la carpeta, de los proyectos, tenemos, la paleta, de los comandos, por ejemplo, con diferentes comandos, puedo ver, los puertos, previos, de las aplicaciones, que he ejecutado, en qué puertos, cuando estuve desarrollando, este espacio de trabajo, se apaga automáticamente, cuando ya, tenemos un, time out, o un tiempo, en el que no lo utilizamos, se puede, arrancar de nuevo, se guarda, el estado, de todo, lo que tenemos disponible, en esta herramienta, también es posible, por ejemplo, indicar, por ejemplo, Geoman, o diferentes opciones, que hay disponible, en la paleta, de comandos, para ver, Geoman, User Interface Generator, que es, un, generador, de paquetes, un generador, que se encarga, de crear, la estructura, de los proyectos, podemos ver, con doble clic, este tipo, de generador, con las diferentes, aplicaciones, un MTA, sería, un multi target, application, tenemos, también, la parte, del module generator, cuando queremos, generar un module, dentro de una MTA, un freestyle project generator, un Easy UI 5, Fiori Elements application, si seleccionamos, por ejemplo, alguno de los tipos, de proyectos, para este generador, con ese, llegamos a la siguiente pantalla, que nos, ofrece la posibilidad, de indicar, en qué entorno, queremos ejecutar la aplicación, en el ABAP, o en el Cloud Foundry, seleccionamos Cloud Foundry, el tipo de aplicación, un SAP Business Application, por ejemplo, SAP UI 5, el nombre del proyecto, Webinar, por ejemplo, SCP, le podemos poner, SCP, el nombre del proyecto, Next, llegamos a indicar, el tipo, de la module, HTML 5, con Standalone Application, o gestionada, por el Cloud Foundry, lo dejamos, con Standalone App Router, con Next, llegamos a indicar, si necesitamos, autentification, el namespace, del proyecto, en la siguiente parte, en la siguiente parte, existe también, la posibilidad, de realizar, junto con la primera vista, el nombre, de añadir un servicio, le indicamos que es, y a continuación, ya tendríamos disponibles, pues los servicios, de los sistemas, que hemos configurado, si seleccionamos, los sistemas SAP, por ejemplo, aquí podemos ver, las diferentes fuentes, por ejemplo, Nordwind, aquí sería, pues indicar, la barra, del servicio, de cómo llegar, realmente al servicio, a dónde está, porque aquí tenemos, en el destino, configurado, lo que es la configuración, HTTP, de dónde hay que apuntar, y luego dentro, con la ruta relativa, barra, y dónde está nuestro servicio, con Next, llegamos, y de esta forma, se va a generar, pues lo que es la estructura, del proyecto, en la parte derecha, podemos ver, también cómo se generan, estos componentes, que se pueden añadir, en el proyecto, del Explorer, en el Workspace, para empezar a trabajar, añadirlo, o abrirlo, en este Workspace, lo añadimos al proyecto, Connect to Workspace, y ya, automáticamente, observamos ya el proyecto, en la parte inferior, con todo lo que hemos creado, también está disponible, si abrimos un terminal, por ejemplo, dentro de la herramienta, subimos un nivel, en la parte superior, en la carpeta de los proyectos, y utilizamos el Geoman, a través, de la línea de comandos, seleccionando el tipo, de proyecto, tenemos diferentes opciones, diferentes modules, instaladores, que podemos hacer, prácticamente, un dominio total, sobre, nuestro sistema local, sobre el espacio de trabajo, junto con otras opciones, por ejemplo, si seleccionamos, un EasyWi5 Project, se empieza, el nombre del proyecto, webinar, por ejemplo, EasyWi5, pulsamos la tecla intro, el namespace, el namespace, le ponemos com.logal y group, por ejemplo, como namespace, el tipo de app router, lo dejamos con application router, el tipo de las vistas que utilizamos, las vistas XML, el nombre, la vista principal, entre paréntesis, observamos que nos propone main view, dejamos main view, por ejemplo, content delivery, dejamos del OpenUI5, de SAPUI5, podemos seleccionar, quieres crear un nuevo directorio, para este proyecto, le indicamos si es, y ya se está creando, la estructura, de los proyectos, de todo lo que necesitamos, dentro, de la herramienta, y todo, a través de la línea de comandos, por el terminal, ya disponible, dentro de la herramienta, no solo esto, desde el terminal, si dejamos esta acción, que se finalice, podemos ir a abrir un nuevo terminal, en una nueva pestaña, y también ver, por ejemplo, que tenemos disponibles, también las, o los comandos del Cloud Foundry, estos comandos de Cloud Foundry, me permite hacer el deploy, el build, de las aplicaciones, prácticamente, un control total, sobre el entorno de Cloud Foundry, a través de la línea de comandos, y volvemos en la pestaña, de la configuración del proyecto, observamos como, ya automáticamente, se han terminado, con la creación, de todos los módulos, que se han necesitado, para este tipo de proyecto, con File Open Workspace, podemos ver también, mirad el proyecto, que hemos añadido, el com.logaligroup.webinar.easy.ui5, el proyecto que hemos creado, lo podemos añadir también, dentro del espacio de trabajo, si nos interesa trabajar, solo con este proyecto, que es lo suyo, cuando estamos trabajando, en un proyecto empresarial, tenemos diferentes opciones, y configuraciones, del Run Configuration, para añadir, por ejemplo, una configuración, de ejecución, para ver también, resultados, de este, de este tipo, de configuración, del proyecto, es posible también, trabajar, con, pues, con los módulos, que tenemos, de la parte del web app, las vistas, sobre las vistas, simplemente, voy a mencionar, que tenemos la parte, del editor, de código, como también, la posibilidad, de abrir, con, el layout editor, de esta forma, podemos incluso, ver, en dos, dos partes, el editor, del layout, y el editor, de código, o si nos interesa, poner en la parte, por ejemplo, inferior, pues, esta ventana, y tener, el layout, en la parte superior, y el editor, de código, en la parte inferior, de una forma, en la que, si, nos interesa, por ejemplo, pues, añadir un botón, en esta parte, observamos, como automáticamente, el código, que se genera, si después del botón, queremos, pues, seguir añadiendo, pues, otros elementos, una lista, por ejemplo, cualquier lista, lista, lo podemos añadir, ya, el sistema, pues, se encarga, de crear, este objeto, se encarga, de actualizar, el código, se encarga, de, también, acceder, a los diferentes, o a las diferentes instancias, para realizar el binding, sobre esta lista, y, todo esto, controlado, tanto, de una forma gráfica, como, de una forma, del código, dependiendo, de la, del modo, en el que, queremos trabajar, le indicamos, si es, para, guardar los cambios, esta sería, la herramienta, evidentemente, que en el curso, que, en el curso, queremos regalar, pues, se explica, en esta parte, pues, con más detalles, de cómo, utilizar, todas las interfaces, proyecto, hasta, la ejecución, y el log, de los errores, que tenemos, para, esta herramienta, y, para llegar, como, en la última parte, del índice, que hemos visto, de esta presentación, también, quiero mencionar, que tenemos disponible, o, ya tengo instalado, en mi, sistema operativo, que es Windows, en este caso, el Cloud Foundry, también, enseñamos, en el curso, este detalle, de cómo, a través del Cloud Foundry, login, por ejemplo, yo puedo realizar, el login, el API Endpoint, se determina, por la primera configuración, o el primer login, que se hace, desde este equipo, le indicamos, el, usuario, que en este caso, es, el email, que tenemos, para la cuenta, y también, la contraseña, para poder acceder, a autentificarnos, desde, desde, el sistema operativo, y desde aquí, en adelante, podemos ejecutar, diferentes, diferentes, comandos, voy a hacer, por ejemplo, pues, tenemos, alguno, que es, help, help, menos a, para ver un listado, con los diferentes, comandos, como ya se nota, hay muchísimos, comandos disponibles, y aparte, que podemos, añadir, o instalar, diferentes, plugins, en el Cloud Foundry, para poder ejecutar, estos comandos, y por ejemplo, me interesa ver, las organizaciones, que tenemos, en esta cuenta, que hay una única organización, que es cada, 90, 18, trial, lo mismo, que podemos ver aquí, cuando llegamos, en el, en esta parte, en la sub, en la cuenta global, esta es la organización, que estamos utilizando, también, también está disponible, desde, desde la consola, puedo ver, por ejemplo, todos los detalles, de esta cuenta, si me interesa, CF, que es el comando, de Cloud Foundry, ORG, es la organización, y el nombre, cada, 90, 18, en este caso, trial, el nombre, de la organización, y podemos, pues, obtener toda la info, relacionada, con esta organización, viendo, pues, el nombre, los dominios, la cuota, los espacios disponibles, el nombre, el espacio, los segmentos, si quiero ver, por ejemplo, las aplicaciones, que están ya, publicadas, en esta organización, pues, ya puedo ver, las tres aplicaciones, que vimos también, por el acceso, a través del cockpit, todo esto, también está disponible, desde la consola, desde la línea, de comandos, desde el sistema operativo, y, pues, también, la posibilidad, de hacer el deploy, de las aplicaciones, prácticamente, desde el sistema operativo, esto es lo que quería, presentar, en la sesión de hoy, en la que, pues, simplemente, para que tengamos, esta visión, sobre lo que es, el SCP, SAP Cloud Platform, tanto en el entorno, Neo, y en el entorno, Cloud Foundry, haciendo hincapié, sobre, el Cloud Foundry, que es la solución, donde SAP, va a ejecutar, todo, toda la parte, relacionada, con el Cloud, recordad, que el sorteo, lo hacemos, al final del curso, al final de la sesión, para el curso, tenemos, preguntas, yo creo, que Jesús, ya empezó, a contestar, a estas preguntas, los técnicos, si me pueden apoyar, con lo que tenemos, restantes, para ver, si podemos, dar respuesta, a cualquier tipo, de pregunta, no se pueden, desplegar, máquinas completas, tipos, AWS, lo que hacemos, desde el Cloud Foundry, Julio García, es, el que hizo la pregunta, pues lo que hacemos, es el Cloud Foundry, de mi entorno, SAP, lo voy a desplegar, en el proveedor, ABAP, Web Services, evidentemente, que podemos tener, desde este sistema, pues añadir conexiones, destinos, a otros sistemas, de Web Services, pero no tenemos, que confundir, un entorno, o de lo que tenemos nosotros, una instancia, de un sistema, que tenemos en el Amazon, que lo vamos a, ejecutar, en el Cloud de SAP, sino que es al revés, Cloud, el Cloud de SAP, el Cloud Foundry, es el que utiliza, es el que utiliza, realmente, el SAP, para llegar, a través del Amazon Web Services, pero no es al revés, no tenemos que confundir, estos, este mundo, sino que, SAP hace uso, del Amazon Web Services, para, hacer el host, de lo que, de las instancias, de los contenedores, de las, cuentas, y de los espacios, que tenemos, ok, en el entorno Neo, tiene acceso al OIT, en el entorno Neo, pues simplemente, os quiero recordar, es Humberto González, el que hizo la pregunta, es importante, entender, que toda la parte, se va a mover, al entorno, del Cloud Foundry, por lo que, la recomendación, es de trabajar, con IOT, que la pregunta, no creo que es OIT, que es IOT, Internet of Things, en esta parte, evidentemente, que, en algunos proyectos, pues hemos participado, en los que, directamente, desde el entorno Neo, pues se pueden consumir, estos servicios, y en los clientes, que hemos ejecutado, esta solución, de una planta, de maquinarías, donde, por ejemplo, lo que se hizo, es tener, o usar, la parte del IOT, para llegar, a avisar, cuando hay una avería, en una máquina, pues todo esto, se ha ejecutado, y desde el Cloud Foundry, por lo que, la recomendación, es de Humberto, ir, en la parte del Cloud Foundry, donde, realmente, se va a utilizar, el IOT, Erick Omar Marmol, ¿con qué herramienta, o cuál es el proceso, a utilizar, para conectar, Employee Central, de SuccessFactory, con el módulo, ACC, MDRP, esa es una pregunta, más funcional, cuál es la herramienta, o cómo podemos utilizarlo, para conectar, el SuccessFactory, primero, que el SuccessFactory, yo lo tengo, como cuenta, empresarial, por ejemplo, en el SuccessFactory, donde ejecutamos, o pues, donde tenemos, el perfil, de todos los empleados, las nóminas, donde pedimos, prácticamente, solicitamos, las ausencias, las vacaciones, esto lo tenemos, como solución, que ofrece SAP, en el Cloud, de SAP, y básicamente, pues, todas las nuevas soluciones, o los nuevos contratos, pues, van a ir por el Cloud Foundry, ¿ok? No es como, una herramienta, o un proceso, a utilizar, para conectar, en este caso, nos indica, Employee Central, Employee Central, pues, se puede conectar, con el módulo, ACC, del ERP, de la siguiente forma, pues, utilizando, el Cloud Connector, a través del Cloud Connector, se debe conectar, la cuenta, donde está, el Success Factory, ¿ok? Si es una cuenta, del Cloud, a través del Cloud On-Premise, se va a añadir, el sistema, el tipo de sistema, dependiendo, del tipo de sistema, donde se, está el Employee Central, el ACCM, perdón, del ERP, pues, se añade, este sistema, luego, se crean, los recursos, de lo que se debe exponer, y, al final, en el Cloud Foundry, aquí no lo tenemos, en la parte trial, pero, en la parte del empresarial, aparece, en la subcuenta, aparece en la subcuenta, por ejemplo, en la parte de Connectivity, el Cloud Connector, y a través del Cloud Connector, se va a crear el destino, que nos ofrece un acceso, y a través del destino, pues, también, en lo último, en los últimos manuales, que vimos, de cómo conectar, por ejemplo, Asset Management, en la parte del mobile, todo esto, te lo explica, Asset, pero, la idea, de cómo hay que hacerlo, es a través del Cloud Connector, por, por los destinos, ok, Luis Lombardi, desde el Cloud Connector, postó los detalles, de cómo instalarlo, conectarlo, con Cloud Foundry, con Neo, añadir, los gateway on-premise, o los sistemas SAP, los destinos, para que estén disponibles, ya en el Cloud Foundry, estos destinos, ya luego, se utilizan, en el Business Application Studio, sea por la interfaz gráfica, o por el terminal, en los proyectos, en uno de los proyectos, que vimos aquí, se utilizan los destinos, del on-premise, por ejemplo, para llegar y ejecutar los datos, o incluso, el destino del Nordwind, lo que es importante, es tener un servicio, con Odata, para construir, el proyecto, se crea un proyecto, de tipo MTA, Multi-Target Application, se hace el build del proyecto, el deploy del proyecto, la ejecución, en el espacio de trabajo, y también la ejecución, con el deploy, en el Cloud Space, del Cloud Foundry, y por último, en este curso, se enseña, por la consola CLI, del Cloud Foundry, es un curso, en el que te detalla, de cómo está estructurado, el Cloud Foundry, de qué está disponible, y evidentemente, cómo podemos empezar, a tratar estas herramientas, es un curso, que te abre la mente, los ojos, de cómo está estructurado, la solución, cómo está estructurada, la solución de SAP, en el Cloud Foundry, y luego, evidentemente, que hay que ir por ramas, si se trata, de las aplicaciones, Fiori, o cualquier tipo, de aplicación, como Bile Services, de tipo MTA, pues todo, a través de esta herramienta, enseñamos, de cómo utilizar, la paleta de comandos, el terminal, hacer el deploy, tanto por línea de comandos, como por las opciones, disponibles, en la herramienta, y si se trata, de los desarrollos ABBA, pues serían, el siguiente curso, que vamos a sacar, para el próximo mes, y, pues, se trata, de tener, algún servicio, habilitado, pues esto sí que, se puede ver, también desde la consola, CLI, cómo abrir, y hacer, habilitar un servicio, también nos pregunta, Esteban Colina, algún curso, que tenga, sobre ABBA.cloud foundry, esto es para Logali, no para George, a ver, esto, vale, el curso, yo creo que eso, hice mención, sobre esta parte, que para el próximo mes, vamos a sacar, el curso, de ABBA.cloud, cuál es la infraestructura, que se necesita, en una organización, para activar, el SAP Cloud Connector, la infraestructura, pues primero, que el Cloud Connector, se puede, de hecho, nosotros lo hemos instalado, ahora en un cliente, y lo conectamos, también, con la parte, del HTTPS, con los certificados, seguros, y todo lo que hay que instalar, lo mejor, de todo este software, es que está, en la instalación, y en una red privada, en una red privada, del entorno, de la empresa, es decir, que no es, no debe ser accesible, igual que los sistemas SAP, desde fuera, es algo, dentro de la empresa, que ocurre, que, cuando añadimos, los conectores, o los sistemas SAP, automáticamente, el Cloud Connector, el cloud, la cuenta SAP, va a detectar aquí, va a detectar aquí, bueno, vamos a refrescar, que ha caducado la sesión, va a detectar aquí, todos los sistemas, o, las conexiones, que tenemos, de los Cloud Connectors, automáticamente, detecta, todo lo que exponemos, por lo que, la infraestructura, es la siguiente, lo que enseñamos, en el curso, la instalación, de cómo conectar, cómo exponer, los servicios, los sistemas, ya están disponibles aquí, porque se crea, como un túnel, todo ello automático, este Cloud Connector, no se debe exponer, fuera, de hecho, yo lo tengo instalado, en el local host, este local host, es para mi máquina, desde fuera, ustedes no llegan, a mi local host, por lo que, observamos, como automáticamente, este local host, me ofrece, la posibilidad, de exponerlo, y que de, de estar, available, o disponible, como recurso, en el cloud de SAP, seguimos, Gabriel Ortega, los desarrollos UI5, hola Gabriel, uno de nuestros, clientes, dentro de la casa, se va a desarrollar, ahora con SAP Business Application Studio, los desarrollos SAP UI5, sí, los desarrollos SAP UI5, se van a pasar, en la parte, del Business Application Studio, ok, dentro, finales de septiembre, principios de octubre, es cuando vamos a sacar, un curso avanzado, sobre, los desarrollos, de SAP UI5, esto no quiere decir, que, todo lo que está, en el web IDE, muere, no, porque al final, lo que tenemos, en el web IDE, es la carpeta, web app, que está toda aquí, con todo lo que hemos aprendido, allí, los controladores, que esto es, javascript, todo lo que hay, dentro del javascript, pues es otra herramienta, al final, todo el código, es el mismo, lo que pasa, que la estructura, cambia, la estructura, de cómo organizar, los proyectos, porque aquí, tenemos que tener, las aplicaciones, de tipo MTA, multi target application, para realizar, el build, y el deploy, en el Cloud Foundry, por lo que necesitamos, conocer, más detalles, sobre cómo usar la herramienta, pero al final, todo es un editor, de texto, y una forma, de estructurar, estas carpetas, porque tenemos que, pues tenemos manifest, igual que antes, aquí se añaden, cosas diferentes, como es el MTA, el MTA Jam, con todo, prácticamente, este es el descriptor, que le indica, al Cloud Foundry, realmente, los parámetros, los módulos, los recursos, que debe asignar, para este, esta ejecución, XS Security, le indicamos, pues la parte, de la seguridad, el package JSON, todos los detalles, que conocemos, las dependencias, prácticamente, de lo que se necesitan, junto con el, también la parte, de los módulos, del Node, que al final, todo esto, es una aplicación, que necesita, el Node, el entorno, de ejecución, de tipo Javascript, que se utiliza, para poder ejecutar, estas aplicaciones, así que Gabriel, si la idea, de SAP, es ya, mover, o empezar a mover, los desarrollos, de la parte frontend, y no solo esto, también los desarrollos, con HANA, también los desarrollos, con el modelo, de programación CAP, también, por esta herramienta, Jesús Guerra, para la base de datos, como le haces, para los OData, necesitas tener un servidor, o hay algún servicio, gratis, pues en esta parte, por ejemplo, del curso, lo que enseñamos, pues es como crear un destino, tanto en la parte del Nordwind, ¿no? Como crear y añadirlo, tanto de un servidor, S5, que es disponible ya, en el cloud de SAP, o, si se dispone de una cuenta empresarial, también se pueden conectar, los servicios, que tenemos de los OData, a través del cloud connector, porque este cloud connector, dentro, yo puedo exponer, por ejemplo, cualquier sistema SAP, porque aquí, lo que hago, añado el sistema SAP, que tengo, por el SAP logon, o lo típico, de la on-premise, y lo ex, voy a exponerlo, como recurso disponible, en la cuenta SCP, y esta cuenta SCP, va a detectar, este sistema backend, ya expuesto, y va a crear, un destino, para este sistema, que es este de aquí, este destino, con todas las propiedades, que se necesitan, y con check connection, pues ya lo, llegamos a ver, y alcanzar, y luego, desde la herramienta, de desarrollo, se hace uso, de este destino, para conectarlo, e incluso, enseñamos también, la parte de la configuración, aquí no tengo, ninguna configuración abierta, como conectar, un data source, a través de un destino, para ejecutar, dentro de, lo que es, la herramienta de trabajo, ok, Ricardo, Jesús, Gerardo López, el curso te enseña, a desplegar servicios, on-premise, en una app, el curso te enseña, a desplegar, los, los servicios, los servicios, desplegar, una aplicación, MTA, que está consumiendo, un servicio, de tipo abierto, el Nordwind, también, la configuración, es igual, que ya lo enseñamos, el destino, no es importante, porque lo que es importante, es establecer, o tener el destino, de un on-premise, y luego, el despliegue, de la aplicación, es tal como lo enseñamos, en el curso, el deploy, así que, tienes que, hacer, no, diferenciar, estas capas, la aplicación, MTA, es indiferente, lo que es importante, el destino, realmente, tu pregunta va, el servicio, se enseña, de cómo crear, un destino, del, del on-premise, si se enseña, con una cuenta, empresarial, desde el Cloud Foundry, donde se terminará, nos pregunta, José Alza Mesa, donde se terminará, desplegando, la aplicación, Fiori, y qué pasará, con el Web BD, aquí es una pregunta, más que todo, al equipo de SAP, el equipo comercial, pues primero, aquí las suscripciones, en la parte de los servicios, aquí estamos con servicios, en el Web BD, en el Web BD, en el Web BD Full Stack, por ejemplo, estando en el Neo, digamos, yo desde la parte del Neo, yo ya puedo desplegar, en el Cloud Foundry, ya hay una relación, porque yo, en el entorno, de trabajo, aquí en la parte, de configuración, el Cloud Foundry, yo puedo conectar, la sub cuenta, con el espacio, que tengo en el Cloud Foundry, en este caso, la organización, y el espacio Dev, ya lo tengo conectado, y cuando empiezo, a crear un proyecto, en la parte de desarrollo, un nuevo proyecto, from template, aquí si nos fijamos, tenemos la posibilidad, de desplegarlo, en el Neo, ABAP, o en Cloud Foundry, yo aquí, yo puedo desplegarlo, ya en el Cloud Foundry, ok, ya directamente, por lo que, desde el Web BD, yo lo podría desplegar, también hay que tener en cuenta, que poco a poco, tenemos que pasar, a lo que es, Business Application Studio, y el despliegue, el build, y el despliegue, de la aplicación, pues se hace, tanto con, línea de comandos, con que tenemos aquí disponible, y también lo enseñamos, de cómo construir, hacer este build, por el terminal, así que, la perspectiva es diferente, también tenemos, por el Web BD, esta ventaja, de tener ya disponible, el Cloud Foundry, integrado en esta parte, o directamente, por el Business Application Studio, John Steven Pérez Santiago, ¿podemos utilizar, SAP Cloud Connector, de manera gratuita? Sí, todo lo que enseñamos, en el curso, se puede utilizar, de manera gratuita, absolutamente todo, menos, menos, el detalle, de, Cloud Connector, con Cloud Foundry, la parte, esta parte, 3.8, el destino, Cloud Foundry, con, Gateway On Premise, el destino, para crearlo, no está disponible, aún, aún, de momento, a lo mejor, en breve lo añaden, como, Cloud Foundry, como, Cloud Connector, en, Connectivity, si observamos, en la parte del Neo, en la parte del Neo, si navegamos, en la cuenta del Neo, que tenemos, aquí en Connectivity, ya tenemos, Cloud Connectors, en la cuenta Trial, de Cloud Foundry, esta opción, no está disponible, está disponible, en la parte, de la cuenta empresarial, en el curso, se enseña con la cuenta empresarial, por eso, esto es lo único, que no se puede hacer, o no se puede ver, con la parte, del, del, de la parte gratuita, ¿no? por todo lo demás, que se enseña en el curso, se puede probar, y de hecho, los laboratorios, están para eso, para que ustedes, ya, hagan, realmente, todas estas, configuraciones, que más, vamos a seguir, ¿dónde se terminará, desplegando? esto lo hemos puesto, Néstor Ramírez, ¿a partir de qué fecha, SAP no dará soporte, a cuenta neotrial? ¿dejarán de existir, o solo, o sea, solo podrán usarse, cuentas de pago? las cuentas trial, desde el 13 de noviembre, por el mensaje, que vimos, ¿no? incluso, en la ventana, que os he enseñado, van a dejar de dar soporte, no solo esto, que van a eliminar, las cuentas trial, evidentemente, que las cuentas de pago, pues, tienen otro requisito, hay contratos, hay empresas, que ya ejecutan soluciones, por lo que, no van a dejar de existir, las cuentas de pago, solo las cuentas trial, la parte neo, Nicolás, Caro Conejeros, buenas profesor, mi duda es, ¿qué tanto prepara, este curso, para la certificación oficial, de SAP SSP, para developers? lo otro es, si en algún momento, se harán cursos, que sean específicamente, para prepararnos, para las certificaciones estándar, actualmente, estoy leyendo, los libros, que tiene escasa información práctica, Nicolás, pues, primero, que, este curso, es un curso, que te, no va dirigido, por ejemplo, directamente, a lo que es, cómo trabajo con IoT, cómo trabajo con Leonardo, cómo trabajo, con el workflow, cómo trabajo con ABAP, no, simplemente, te enseña, todo lo que tienes disponible, te enseña, cómo preparar, el entorno de trabajo, SAP Business Application Studio, te enseña, cómo hacer la construcción, la generación del proyecto, el deploy, los destinos, consumir los servicios, y luego, pues, tenemos cursos específicos, como es el siguiente, que es el ABAP on Cloud, que sí que entra, en todos los detalles, que se necesitan, para construir, estas aplicaciones, directamente, en el cloud, de SAP, luego, tendremos cursos, que es el siguiente, del Business Application Studio, de cómo construir, las aplicaciones, Fiori, con esta herramienta, que estará, pues, estarán cursos, de, orientados, más a la parte, de certificación, también, nos recuerdo, que tenemos cursos, de administración, de las aplicaciones, Fiori, dos cursos importantes, que te enseñan, cómo realmente, te preparan, para obtener, la certificación, también tenemos, cursos, de desarrollo, SAP i5, con el web, que también, te enseñan, te ayudan, están orientados, más a la parte, de la certificación, ok, Nicolás, Eric Piña, hola Eric, uno de, nuestros, amados, de la casa, podemos decir, que tanto se profundiza, en el desarrollo, con este nuevo, i de SAP Business Application, tal como comentaba Eric, pues se hacen hincapié, de cómo, a crearte los entornos, de desarrollo, para llegar a esta herramienta, cómo utilizar, la paleta de comandos, cómo crear, una estructura, de un proyecto, sea línea de comandos, o en la interfaz gráfica, cómo hacer la construcción, a través de un servicio, cómo utilizarlo, modificar una vista, hacer el build, deploy, entorno de ejecución, para ejecutarlo, tanto en el local, como en el Cloud Foundry, esto es lo que se enseña, esto es lo que se profundiza, en esta herramienta, y por último, Humberto González Vázquez, Logally Group, mi pregunta, es si tiene un curso, enfocado directamente, al SAP CPI, Cloud Platform Integration Suite, de momento, no tenemos un curso, orientado a la integración, al suite de integration, del SCP, Humberto, evidentemente, que iremos a sacar, cursos orientados, al SCP, ya que, la mayoría de los clientes, van a empezar, ya a mover las soluciones, en el Cloud de SAP, a ver, que más tenemos, Alexis, Ramirahana, Cloud Integration, ACCI, es una tecnología, equivalente a SCP, Cloud Integration, pues esto es, la parte que Cloud conecta, con los contenedores, o con los esquemas, de, de las máquinas, de Cloud, incluso, en el mismo Cloud, yo puedo desplegar, y tener un esquema, con un container, de mi instancia, de HANA, igual que puedo tener, una instancia, de ABAP, en la subcuenta, que tengo, en de cuenta global, en el Cloud Foundry, ok, Alexis, así que, estimados, yo creo que, aquí, lo dejamos, con las preguntas, vamos a ir, en la parte, del sorteo, a ver, que tenemos, aquí, voy a refrescar, esta, para ver, los comentarios, que están, que están, estarán ya disponibles, no, en esta parte, vamos a ver, me imagino, que ya, ya sale, no, 111 comentarios, no, hay comentarios, por lo que, bueno, podemos empezar, yo creo que, con el concurso, es importante, es importante, pues, estar, o indicarlo, en el mismo chat, que tenemos, la sesión de hoy, el que, el participante, el que va a ganar, para, indicar el premio, si no, se pasa, a otro sorteo, bueno, ahora, voy a coger, la URL, de lo que es el vídeo, con los comentarios, estamos en, commentpicker.com, que es una web, a ver si esta funciona, porque, en las últimas sesiones, hemos tenido, algunas problemillas, con eso, vamos a coger, get, youtube comments, o, ya directamente, ok, vale, 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 pues, se actualizan 100, y luego, aparecen 92, vamos a esperar, para que, se actualicen un poquito, no, todo lo que están, los últimos, que se han puesto, y, cuando, ya tenemos esto, pues, sería utilizar, la opción que tenemos disponible, no, el, el start, no, del, para, escoger un, ganador, Eric Piña, yo lo vi por allí, y reconozco el nombre, pues, el winner es, Christopher Abate, Christopher, a ver si, estás en línea, en chat, para, reivindicar, el premio, el curso, SCP, SAP, Cloud, Platform, los técnicos, me van a avisar, si, has, contestado, Christopher, esperamos, un momento, le damos, unos, segundos, un minuto, incluso, a Christopher, y luego, ya, si no, responde, pues, vamos a, utilizar la opción de, pick another winner, que nos da, esta, plataforma, de commentpicker.com, esperamos, a ver si, nos, contesta, Christopher, está, están, escribiendo, los técnicos, también, también, os voy a recordar, lo siguiente, que tenemos, un acceso, ya disponible, durante el día de hoy, el acceso, está disponible, en el día de hoy, para, obtener, un certificado, damos más tiempo, a Christopher, ok, el certificado, el certificado, del curso, vamos a, voy a coger, la url, donde tenemos, este certificado, del curso, ok, voy a cogerlo, a poner aquí, mientras esperamos, a Christopher, este certificado, la url, mis compañeros, ya la han puesto, en la parte, de la sesión, es esta url, simplemente, hay que, entrar aquí, con la parte, o hacer el registro, si no está registrado, nuestra web, y puedes descargar, el certificado, este certificado, de asistencia, al webinar, se obtiene, el certificado, y ya lo puedes, incluso, lo puedes publicar, en la parte, del, del, de, linkedin, no, y ese certificado, pues, tiene que ver, con la asistencia, al webinar, ok, el webinar de hoy, esperamos, damos un momento, más, para Christopher, si no empezamos, Christopher, lo ha reclamado, pues, ha reclamado, el premio, esperamos, ya, enhorabuena, Christopher, por, el premio, por este curso, ¿no? con el SCP, vas a, nuestros compañeros, te dirán, pues, todos los detalles, para que entres, en la posesión del premio, y a todos los demás, gracias, gracias por haber participado, en esta sesión, por haber estado, con Logali, con nosotros, sobre el SCP, SAP Cloud Platform, y, empezamos, evidentemente, que en el próximo mes, también, con los masters, ya empieza, la parte, de la preparación, con los masters, con el contenido completo, complejo, orientado, a las, a la parte, de lo que las empresas, están buscando, hemos preparado, cientos de perfiles, de altos perfiles, demandados, en las empresas, también, tenemos, presencia, en, varios continentes, y países, sobre los cursos, de SAP, y, le, invitamos, a que accedan, a LogaliGroup.com, para que vean, la paleta, de los cursos, que ofrecemos, y de los masters, de forma online, y de forma, de clases en vivo, con laboratorios, u otros detalles, que, os podemos ofrecer, nos vemos, en los siguientes, en las siguientes sesiones, gracias, por, haber reservado, este tiempo, de mi parte, y de todo el equipo, que me acompaña, hasta la próxima, y de todo el equipo, gracias,